Pocky en busca del mundo cero El reto acepto, decidida No me derrota, mi orgullo brota Tregua nunca pido Cobarde nunca he sido Yo tengo un mapa aquí En mi corazón me irá a llegar al fin Esa es mi obsesión, no lo ha visto nadie más Y sé que nadie lo verá jamás Pues es mi secreto Tal vez un sueño es Y me aferro a él Llegará antes o después Con mi mapa fiel Yo lo tengo y soy de más El mapa que no ha visto nadie más Me lleva certero A donde yo quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!